La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAM, junto a la Armada Nacional, aprendió en Jurado Chocó 536.500 cajetillas de cigarrillos, avaluada en 3.219 millones de pesos. Esta acción inició con la interceptación de una embarcación sospechosa con una bandera colombiana por parte de la Armada Nacional, quienes encontraron 1.073 cajas con cajetillas de cigarrillos. Posteriormente, la mercancía fue aprendida por la DIAM, Seccional Buenaventura, ya que no contaba con la documentación que demostrara su ingreso legal al territorio nacional. Con esta aprehensión, se evitó que los cigarrillos fueran distribuidos en varios municipios del litoral pacífico, los cuales se evaluaron comercialmente en 3.219 millones de pesos. En lo corrido del año 2019, la DIAM ha realizado 36 aprehensiones en el principal puerto del Pacífico por un valor cercano a los 6.100 millones de pesos precio comercial.